Se jugó un nuevo torneo de séptima categoría, hablamos de Padel y de lo que sucede, la actividad en las instalaciones de Del Progreso. Vamos a conocer en el siguiente informe todo lo que sucedió el fin de semana. En Padel, con la participación de 12 parejas, se llevó a cabo un nuevo torneo puntable de séptima categoría en instalaciones de Del Progreso. La primera semifinal fue ganada por Marcos Zárate y Diego Herbosa, superaron a Teresa Fappiani y Marisa Hoffman por 6-3, 1-6 y 6-2. La restante semifinal quedó en poder de Benjamín Ledesma y Matías Bunder, superaron a Romina Gaspe y Romina Velo 6-3 y 6-2. En el encuentro decisivo, Marcos Zárate y Diego Herbosa derrotaron a Matías Bunder y Benjamín Ledesma, 4-6, perdieron el primer set para ganar luego 6-3 y 6-4. Y a propósito del desarrollo de los torneos en Del Progreso, conversamos con el coordinador Pablo Lemus. Sí, la verdad que es muy lindo torneo, hasta última hora estaban llamando para anotarse y estábamos re complicados, no dio para más. Bueno, es que siempre decimos esto, ¿no? Con una cancha hay que, bueno, tener un número justo de parejas, porque si hay muchas se exceden y después no se terminan. Sí, no, pero igual siempre las tratamos de acomodar porque si hubiera sido más cantidad hubiéramos llamado a alguna otra cancha para meter a algunas parejas. ¿Jugadores de Suárez solamente? Hay una sola pareja de Colina, el resto todo es Suárez. Cuesta que los jugadores foráneos se acerquen aquí, ¿no? Y lo que pasa es que los costos son muy grandes, hoy por hoy el combustible es lo que más te pega. Sí, además en el estado de las rutas también, ¿no? Sí, bueno, eso es otro tema, eso es aparte. La gente de Pringles ya ni quiere ni venir porque por el tema del puente y gente de Pihué por el tema de la ruta, es todo así. Claro, Carueta lejos. Es todo un tema, es todo complicado. Bueno, pero lo importante es que se puedan realizar estos torneos puntables, que ya está el calendario preestablecido y que a lo largo de todo el año el jugador sabe cuándo tiene que jugar. Sí, están los calendarios en las tres canchas, en lo de Sancho, en lo de Romero y acá, cada uno tiene su calendario y ya toda la gente está informada ya de las fechas. Bueno, y además de los puntables, ¿se juegan tres semanas? Sí, sí, siempre se juegan turno porque siempre está la gente preparándose para el fin de semana para cuando lleguen los torneos. Y esto demuestra que hay una preparación, pero nos está faltando en Suárez una escuela de padel, ¿no? Y siempre se toca el mismo tema y no vamos a llegar nunca a la escuela, es muy complicado, pero hace falta. ¿Por qué es complicado? ¿Porque no hay profesor? No, profesores hay, lo que no hay son chicos, a los chicos les faltan las ganas de venir y jugar a la paleta. Es decir que la disponibilidad estaría por parte de un instructor, pero faltaría caudal de chicos como para que esa escuela funcione. Exactamente, los chicos hoy están en otras cosas, no les interesa mucho el padel, no hay incentivo, ese es el problema. Es decir que aquí todos los que participan son jóvenes adultos, digamos. Claro, y vuelven más viejos que se habían retirado que chicos nuevos, es así. Chicos nuevos muy poco, pero bueno, hay que seguir peleándola. Y completando la información, decimos que el próximo fin de semana se va a jugar un nuevo puntable de quinta categoría. Las inscripciones se encuentran habilitadas hasta el próximo día viernes a los celulares característica local 15 45 92 90 15 47 71 08. Así estaba el informe de Padel, toda la actualidad de lo que sucedió el fin de semana en Del Progreso y también la charla con Pablo Lemos al respecto.